Acércate un poco más, a cada corazón, acércate Señor. Señor, Espíritu Santo, tu realidad ha sido lo más grande que me ha pasado en mi caminar con Jesús. Tu presencia esté allí, Señor, sobre nuestras vidas. Poder hablar contigo, Señor, cara a cara como hablaste con Moisés, podemos hacerlo hoy. Contigo, Espíritu de Dios, qué gozo esta comunión, qué alegría esta coinonía contigo, Espíritu de Dios, mientras adoramos, Señor, ministro. Amén. Amén. Su gloria está sobre ti, amor. Su gloria está sobre ti, amor. Aleluya. 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 Aleluya Hay mucha fusión aquí Hay mucha fusión Aleluya 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 Aleluya